Bueno, seguimos por aquí, vamos a un rodillo que está bastante bien, aquí por el ensanche, esto está entre el ensanche, Villaverde, pero más pegado al ensanche de aquí de Valleca. Se ha ganado de arrear, por ahí sí hay que terminar. Ahora ve esto como era. Vamos a hacer el planeo. Vamos. 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 Se comunica Melkamaté con la parte del ensanche. Ahora vamos a hacer esa parte de ahí, el circuito, el circuito potente. Gracias por ver el video. Y ahora por aquí hay un cruce, ya terreno por debajo de este puente. Creo que se puede pasar allá y cruzar como una especie de rambla. Vale, ahora es por el segundo puente. Creo que se podía pasar por aquí. No, 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 no. No, no, no. Vale. Vamos a pegar esta zona. Así que arrancamos por aquí. Así que arrancamos por aquí. Vamos a pegar esta zona. Ya cada vez llenas más basura aquí, macho. De verdad que es una pena. La zona. Vamos a pegar esta zona. mira, 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 hombre vengo al chacho vengo al chacho ay, mire yo no se si esto lo echan por aquí con algún tipo de interés pero machos que de verdad como precioso que es bueno, precioso una cosa que digamos impresionante pero este tío que podía estar de puta madre de puta vamos a... Y ya está. Y ya está. Vale, volada. Subimos por aquí, creo que de aquí ya he hecho vídeo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.